Nutrioli tiene un compromiso con tu salud, la salud de tu familia, la de la comunidad y la del planeta. Todos sabemos que el control del peso corporal es un factor importante para la salud. Pero, ¿realmente cuidas tu peso corporal? Cada vez hay más evidencia que muestra que las enfermedades cardiovasculares no son gratis y que el sobrepeso abdominal es un factor de riesgo importante para padecerlas. Por eso es que es esencial tomar algunas precauciones y realizar algunas medidas y cálculos en nuestro cuerpo. Hoy te brindaremos algunos consejos importantes para controlar tu salud. El índice de masa corporal es una fórmula que relaciona tu peso con tu estatura o talla. Lo primero que debes hacer es multiplicar tu estatura por sí misma. En este caso usaremos como ejemplo una persona que mide 1.70. Multiplicaremos 1.7 por 1.7 y el resultado nos da 2.89. Coloca ese resultado en la parte baja de una división. Arriba coloca el peso. En este caso usaremos 69. Y dividiremos 69 entre 2.89. El resultado que se obtiene es 23. Como puedes ver en la tabla, 23 corresponde a un peso saludable. Calcula tú también tu índice de masa corporal. Consulta nuestra tabla en facebook.com. Informarte y tener un buen control sobre tus mediciones es una de las estrategias para prevenir enfermedades y asegurar la salud. Mídete y cuídate. Súmate a nuestro esfuerzo. Y recuerda que Nutrioli es salud. Nutrioli, chup, chup, chup.